con quien resultó figura en el triunfo del Deportivo Español ante Atlas como visitante, Ricky Ricardo Cabrera. ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola Marco, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bueno, me imagino que contento, ¿no? Por la actuación, por el gol, por la victoria de Español que la necesitaba como visitante, ¿no? Sí, sí, como decimos, contento tanto por la victoria, por la individual, la verdad que era un triunfo que veníamos buscando. Necesitando porque, bueno, necesitante no podíamos sumar, si bien creo que merecí en varios partidos poder sumar y no se lo venía dando, así que pudimos sumar y no perdí el episodio a los de arriba. ¿Cuál fue la clave, Ricardo, de la victoria? No, como le decía el otro partido, el equipo siempre intenta jugar y no pierde la idea del juego. Pero creo que insistir en algo que a nosotros nos asienta bien, que es jugar por el piso y jugar, creo que es clave para nosotros. No sé si tenemos los jugadores, las características para tirar pelotazos y ganar la segunda y esas cosas. Y creo que el equipo intenta jugar y nada, lo demuestra a todos los partidos, que es superior al rival, pero bueno, por ahí estamos fallando en los últimos metros. Y nada, esta vez pudimos convertir y está también el arco en cero, que también es algo que por ahí siempre nos viene gustando. Ahora, en el gol, ¿no? Vos abrís el juego hacia la derecha para Nico Ríos, que jugó un fenómeno. Y vas a buscar, te metés como infiltrado ahí, como nueve, para empujar la pelota, ¿no? Intuís que ibas a quedar libre. Sí, cuando anticipé, bueno, que veo que la pelota ya lo veía Nico que estaba solo y ya recibió. Yo sé que si Nico lo agarra ahí con espacio afuera o te encara y lo pasa y tira al centro, lo va a tirar de bueno. Y sabía que la pelota en el área va a caer, porque la verdad que confiamos mucho en lo que pueda hacer Nico. Así que dije, la pelota en el área va a caer y seguí corriendo y nada, con el rebote del arquero justo me cayó donde estaba yo y la pude empujar. Ahora, hiciste un gol que fue el que le valió la victoria a Español y evitaste otro que fue como un gol, porque en la línea ya estaba vencido Ruggero y las papas quemaban. Tuviste la fortaleza y la ubicación para sacar la pelota en la línea. Era prácticamente el empate. Sí, sí. En primera instancia cuando tenía una pelota que la fijan, pienso que va a cobrar los traes. Pensé que estaba en los traes y cuando vio que siguió, lo que primera tenía, digo, bueno, ya me metí en diagonal, digo, si tira un centro rasante, tapo ese pole. Bueno, ya cuando la picó, digo, me quedaba afuera, intuí, me pongo al lado del palo, digo, porque si de última salgo un vaso, acá tengo más opciones de ayudarlo al arquero. Entonces, fue todo intuición, fue todo de ahí en segundo. Así que nada, justo estuve en el lugar indicado. Yostine se tiró de cabeza, Marco también, pero bueno, me pegó justo a mí. Ricardo, desde afuera se ve que Español es un equipo que juega los partidos con mucha tranquilidad. ¿Vos lo ves así también? Sí, nosotros, bueno, un poco lo que hablábamos, lo que te decía recién, nosotros tenemos una idea de juego y tratamos de respetarla. A veces nos tratamos de caer en la desesperación y empezar a tirar pelotazos ni nada de eso, porque no entrenamos, no hacemos eso, trabajamos para moverla, para buscar los espacios, triangular y llegar bien ubicado. Porque si vos te fijás las situaciones de goles que siempre que tenemos, llegan jugadores solos dentro del área. Y eso viene de una circulación de pelota que hace que abramos los espacios y podamos generar esas situaciones. Así que el equipo se siente cómodo con eso y tratamos de respetar lo que dice el técnico. Ricky, jugaron con tres defensores. Habían jugado en el comienzo del campeonato con tres, después Gastón decidió jugar con cuatro, ahora volvieron a jugar con tres. Vos como último hombre requiere muchísima concentración, dar el paso adelante, hay que estar sincronizado, terminaste extenuado. Ahora pregunto, la cancha un poco más chica ayudó, ¿no? En español quizás hace más difícil, ¿no? Un campo más amplio. Sí, bueno, a mí las tres veces que me tocó jugar nunca había jugado en línea de tres, pero es algo que entrenamos en la semana, tanto la línea de tres como la de cuatro. Tenemos los jugadores y la característica para salir a jugar tanto con línea de tres o con línea de cuatro. Por ahí, sí, las canchas por ahí, ser más chica te ayuda también, porque hay por ahí una cancha española con delanteros como en el caso de Alain, que eran rapidísimos los tres, te dificulta un poco más. Pero no, creo que tenemos los jugadores como para hacerlo con línea de tres o línea de cuatro. Eso es algo que decide Gastón y nada, nosotros creemos que Gastón, o yo creo que es un Gastón, una persona muy preparada que analiza muy bien los partidos y confiamos plenamente en lo que él plantea para después hacerlo. Ricardo, están a diez puntos del puntero Belazategui. ¿Cree que español puede pelear y quedarse con la apertura? Sí, sí, nos preparamos para eso. No tenemos duda nosotros. Nosotros sabemos que ellos en un momento van a caer. Y nosotros queremos seguir aceitando lo bien que estamos haciendo. Queremos afinar el último metro y ser un poco más sólido atrás y eso nos va a llevar a cosas buenas. Así que sí, sí, claramente nosotros nos resignamos a este campeonato. Sabemos que vamos a llegar a las últimas fechas peleando. Todavía tenemos que jugar contra el Brasategui. Así que sí, sí, no tengo duda que español va a pelear hasta lo último. Vos decías de la idea de no renunciar nunca al juego. Español juega lindo, pone la pelota al piso, va a buscar siempre los partidos, genera muchas opciones. ¿Alcanza con eso en una categoría como la primera C, donde se juega, digamos, se mete mucho más de lo que se juega? No sabría decirte si alcanzó o no. Eso se verá a fin del torneo, ¿no? Pero ya te digo, te repito, es algo que a nosotros nos asienta bien y creo que tenemos los jugadores para hacerlo. Así que, y nosotros nos sentimos cómodos haciendo eso. Así que eso se verá a fin del torneo, pero yo creo que español tiene plantel para ponerla en el piso y jugarla. Ricky, te pregunto por tus principios futbolísticos en Boca, ¿no? Llegaste a tener contrato con Boca. Creo que te fuiste a Jujuy a jugar en gimnasia de Jujuy. ¿Las inferiores siempre jugaste como primera central? No. Cuando me tocó, bueno, subir a reserva y primera lo hacía de lateral, pero bueno, eran otros tiempos, eran mucho más jóvenes. Tenía la energía de marquito ahí. Así que lo he hecho tanto de lateral como de central. Y en Boca, te pregunto, ¿no? La formación, viste que Boca, River, Independiente, Raza, San Lorenzo, ¿no? Todos los que están en primera división tienen una formación especial, ¿no? ¿Notás que eso te da un plus a esta edad tuya en el oficio, en la experiencia, en los tiempos? Sí, estar en Boca, ¿no? O cualquier club grande, uno cuenta con muchas herramientas que por ahí, capaz que la enseñanza es la misma que en otros lugares. Pero bueno, viste, ahí tenés, te dan todas las herramientas. Llegás y tenés un desayuno, salís y te dan de comer. Tenés un gimnasio con una máquina prácticamente para cada uno. No sé, una pelota para cada uno. Y entonces se hace todo más tener dos profes. Por ahí creo que eso es lo único que cambia. Después, capaz que ya te enseñan igual que en español, digamos, en las inferiores. Pero bueno, contás con que tenés cancha buena, entonces podés siempre jugarla. Esas cosas, pero después, la verdad que enseñás a ya, tío. Para mí debe ser la misma. Ricky, vos fuiste dirigido por Gastón Madoni en Infantiles de Boca y fueron campeones, ¿puede ser? Sí, mi primer técnico fue Manu, cuando yo llegué a Boca. Sí. Después, cuando pasamos a Infantiles, lo tuve a Gastón, salimos dos años campeón invicto. Y la otra vez le decía, ¿me mandaremos el invicto ahora todavía? Y se cae a risa así. Todavía seguimos invicto. Así que sí, sí, lo tuve teniendo a lo largo. La verdad que revolverlo a encontrar acá, y más grande, y más maduro, la verdad que es algo que cuando hablé con Manu para venir y me puso contento. Era como volver a las raíces, a los principios, porque la verdad que era algo que no se me venía dando por la lesión que tuve. Y ya la verdad que llegó a fin de año y no sabía si iba a seguir jugando, ¿no? Era algo que me estaba planteando. Y cuando me llamó Manu, era como, bueno, vamos a volver a las bases al principio. Y la verdad que estoy muy feliz de estar en español y con ellos. De Tucumán en Boca, ¿quién llegó a primera y se consolió, Riqui? Sí, en mi cama estaba Cubita, estaba Comar, estaba Cristaldo, estaba Iván Colman, que bueno, ahora está en Perú, está Di Franco, que está en Atlético Tucumán. No, hubo varios, varios. Ese tiempo de Bianchi hizo debutar a muchos. La última tiene que ver con la actualidad. El domingo, Español va a recibir a Cambaceres, un rival que ha ido de menor a mayor en el campeonato. Toma los recaudos del rival, si bien hay que respetarlo, pero ¿Español depende de sí mismo? Sí, sí, sabemos que dependemos de nosotros. Cambaceres, bueno, venía mal, como decías vos. Lo que con el cambio de técnico remontó un poco y viene de hacernos unos buenos papeles. Así que, nada, ya mañana plantearemos, plantearé al técnico qué jugadores va a elegir y qué manera. Y nada, obvio que iremos a buscar los tres puntos porque creo que si no ganamos el domingo, la victoria del miércoles va a ser en vano. Así que necesitamos sumar, sumar a tres. Eso lo tenemos claro. Ya no existe más el, bueno, empatamos y seguimos invictos. Sabemos que tenemos que ganar, así que obvio que vamos a ir a buscar los tres puntos. Ricky, ¿qué dijo tu señora del vino de alta gama? Oh, estaba contenta, llegué y se lo di y se puso contenta. Además, ella hacía el curso de su meliolera, así que le encantan los vinos. Así que, todavía no lo probamos, pero ahora capaz que en la cena. O el domingo, el domingo después del partido, capaz. Bueno, Ricky, te lo merecés, jugaste un fenómeno el otro día, así que bueno, ojalá que Español pueda seguir en la racha de ganar, ¿no? Que es lo que más necesita, un abrazo y todo el éxito del mundo. Muchas gracias, Marco, saludos a ti y nada, gracias a ustedes por estar siempre ahí prendidos con nosotros. Dale, un abrazo grande. Un abrazo grande para vos. Ahí estaba Ricardo Cabrera, el experimentado central del Deportivo Español, autor del gol y figura del partido frente Atlas. ¡Gracias!